Hoy se conmemora el Día del Maestro en medio de un panorama difícil. En Colombia, mil nueve educadores han sido asesinados, situación que sigue denunciando en la Federación Colombiana de Educadores. Los educadores están asegurando que es loable que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quiera que el país sea uno de los más educados en América Latina, pero que es necesaria la protección inmediata y la generación de medidas efectivas que garanticen la vida de los profesores. Colombia ocupa el deshonroso lugar número uno en el mundo en asesinatos a maestros. El 96% de estos asesinatos aún en la impunidad. FECUE siempre ha propuesto que las escuelas se respeten como territorios de paz. El ambiente de la escuela debe ser un ambiente de tranquilidad. Sin embargo, las fuerzas oscuras siempre han atentado contra los maestros. Quienes somos cultores de la democracia y por profundizarla terminamos siendo víctimas de las balas asesinas. Hombres y mujeres que han dedicado su vida a la docencia y que no encuentran garantías para poder seguir ejerciendo su profesión. Constructora de nuevas generaciones y de una Colombia distinta. Los maestros que están allá en el páramo, que no hay manera de llegar sino a pie o a lomo de mula, pero los que están en la selva, los que están allá en los llanos orientales, los que están en el Caribe colombiano, los que están aquí en los Andes, no es lo mismo mirarlos desde la ciudad a cubrir toda la geografía nacional. Este magisterio realmente es la presencia del Estado donde el resto de autoridades no llegan. Desde el año 1986 hasta la fecha, mil nueve maestros han sido asesinados en Colombia. Situación que se recrudeció con el auge del paramilitarismo. Fue la época, diríamos, del mayor número de víctimas del magisterio, pero hoy cunde en el país la extorsión en nuestro gremio.